que tiene que ver con Transmilenio, cuando nosotros llegamos está la discusión sobre subir o no la tarifa del sistema de transporte público. La alcaldía anterior nos dejó un presupuesto para el 2024 que contemplaba un aumento a 3.150 pesos la tarifa de Transmilenio, es decir, 200 pesos más de lo que estaba y unificaba el SITP también a 3.150 pesos. Eso fue lo que nos dejaron como presupuestado y proyectados los ingresos que iba a tener la ciudad por cuenta del sistema de transporte. Nosotros nos pusimos en la tarea a revisar cómo podíamos aliviar en cierta forma la situación que tenía el sistema de transporte que tiene una situación compleja, usted lo sabe, de el Fondo de Estabilización Tarifaria, que el déficit para este año es de 3.07 billones de pesos. Entonces no subir la tarifa sin afectar eventualmente de manera grave ese efecto. En ese esfuerzo nosotros nos pusimos en la tarea a decir hay dos cosas fundamentales, reducir la evasión, porque la evasión afecta la financiación del sistema de transporte público de manera grave y hemos avanzado en eso. La evasión calculada más o menos a la semana pasada está alrededor del 14%, lo cual es una reducción comparado a lo que llegó a tener Bogotá en una evasión superior al 25% inclusive en algún momento. Ahí hemos avanzado. Eso permite tener más ingresos, pero nos falta mucho. No debería haber evasión. Y lo segundo que estamos esperando es el presupuesto del 2024 también contemplaba que el gobierno nacional nos iba a entregar 825 mil millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, el gobierno nacional. Lo que hemos visto hasta ahora es que todo indica que no tienen cómo entregarnos eso. Entonces, lo que presupuestó la administración anterior, que íbamos a recibir no se ha cumplido porque el gobierno nacional no nos ha podido dar esa plata. Entonces, ahí hay un hueco de 825 mil millones de pesos que estamos viendo cómo resolver. Entonces, el compromiso es analizar y tengo reuniones con el ministro de Hacienda pronto, con la ministra de Transporte, nueva ministra, para analizar esta situación y evaluar qué tenemos que hacer, cómo podemos garantizar que sea el sistema de transporte público, pero no afectar el bolsillo de los ciudadanos, porque también parte de la razón por la cual muchos ciudadanos se han bajado el sistema de transporte público ha sido el incremento de las tarifas. Entonces, queremos trabajar conjuntamente para que la gente se comprometa a ayudarnos, por ejemplo, a luchar contra la evasión, a proteger el sistema, a cuidarlo, a que opere. Un problema que hemos tenido este año, 309 bloqueos han hecho el sistema de transporte público, 309. Cada bloqueo de esos es personas que van al trabajo, que van al médico, que van a la educación y quedan bloqueadas en un bus, y quedan bloqueadas y les toca bajarse, les toca caminar horas. Eso afecta también muchísimo el sistema, la operación y la financiación. Entonces, también queremos hacer un llamado para que lleguemos a unos acuerdos básicos. En Bogotá se debe poder protestar, manifestarse, y así estamos nosotros comprometidos a garantizar eso. Pero hagamos un acuerdo, protejamos el sistema de transporte público, porque es el derecho del ciudadano a movilizarse en Bogotá, a llegar a su trabajo, a desplazarse y no a quedar bloqueado indefinidamente. Entonces, todo esto lo estamos analizando con el gobierno nacional para evaluar qué decisiones tomar con base en la proyección de recursos que nos entren. Si tenemos un esfuerzo de reducción adicional de elevación, podremos mantener por ahora este año la tarifa que está definida en el sistema de transporte. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones. ¡Gracias!